Esta bueno el cuchillito ese, es especial para eso o que? No, esto es para desgrasar Ah si? Para que le quiten esta grasa al cuero Ah ok, yo pensé que era para eso Ahorita todo da Esta muy bien Que te animas a ir conmigo a, tu sabes, hacer rechinar el cáter A poner mejor realidad y mejor que lo digas Ay! Ay yo! No puede ser mamá! Te puedo! Si verdad, te gusta lo que te ves Si! Si!